Ustedes ya saben de lo que va el video El pirómano se encarga de infundir el miedo a esos clones del demonio Literalmente, emplearemos el uso de uno de los cuatro elementos de la teoría de Aristóteles Para erradicar a grupos de sets Recibirás experiencia al usar armas de la clase como en todas las demás Y un extra si te enfocas a los bloats y a los crawlers Aunque no estés usando pirómano Y entre sus armas de la otra clase Pues vas a recibir esa experiencia Como que hace falta algo, ¿no? Creo que olvidé poner algo Las herramientas exclusivas del kit de pirómanos en el cuchillo de bombero Es de tamaño pequeño Y los cócteles molotov Una botella con combustible que la lanzas y se achicharon los sets Y su arma de nivel 1 El sella y quema Un arma improvisada con un mechero y latas de aerosol O un componente altamente inflamable Que la considero la segunda mejor arma para empezar Solo provoca daño de fuego Y tenemos otras opciones para utilizar Las escupefuegos Las únicas armas que se comparten con tres clases Pistolero, tirador y la que estamos tratando Pues yo no les presto mucha atención Ya que son débiles Pero con pirómano Su daño de fuego se vuelve más efectivo Y si las usas a dos manos La cadencia subirá a casi el doble Y son de daño malístico Más el añadido de fuego Es decir, va a ir quitando puntos de vida cada segundo a los sets El aliento de dragón Chulada de escopeta Una Winchester 1897 con munición de aliento de fuego Es muy potente para ser de pino Tiene un precio y peso bajo Y es una escopeta Es de mis sueños, es mi favorita La MAC-10T SWAT Si eres fan de las armas automáticas Esto es tu opción a escoger Para mí, preferiría llevarla con SWAT Por su precio y siento que se acaba la munición muy rápido También es de daño balístico e incendiario El lanzallamas Una versión de lujo del SEIA y QUEMA La supera en todo Costándote más peso Y quitándote más dinero de tu bolsillo Considero que yo puedo comprar algo más efectivo Pero sigue siendo una buena arma El rifle incendiario Una M16 modificada para utilizar munición incendiaria Y granadas que dejan rastro de fuego Es idéntica a la M16 de comando Cumple bien su función Excepto para matar a los enemigos grandes Y es superior a la MAC-10 El arma de microondas Este tiene un daño distinto a las más armas Las microondas provocan quemaduras Lo especial es que harás más daño a los enemigos Que tengan metal en su cuerpo Los Fleshpounds, las Sirens, los Rayors Pero le harás menos daños a los que no lo tienen Como los Seast, los Clothes y las Stalkers Hablando de esta arma Para nada se las recomiendo en dificultades altas Yo juegé en Suicida Y se me complicó Durante el transcurso de una partida en supervivencia Y ya los últimos niveles Tiene dos modos de disparo Que actúa similar a Lance Llama O que lance una bola de microondas Que va restando salud El cañón de Husk Desperto en demoliciones Con pirómanos se va a beneficiar más El fuego de la explosión Y el fuego terrestre que va a provocar Aún así sigue siendo lo mejor Es super efectiva contra enemigos grandes Ya que tiene el daño de explosivo Ya para terminar Les hablaré de la mejor Con ustedes La única arma de nivel 5 Que si vale la pena usar El rifle Helios Es un rifle futurista Que provoca daños de microondas Y tiene una cadencia elevada Combinándola con un daño Que supera bastante a las demás armas Significa que morirán rápidamente Es la mejor de la clase De verdad valdrá la pena ahorrarse Dos mil Tosh Cada vez que subas de nivel Vas a ganar Dos por ciento más de resistencia Al fuego de los enemigos 0.8 por ciento de daño a tus armas 3 por ciento de resistencia A tu propio fuego Ya que te va a hacer daño Y un por ciento más de velocidad de recarga Las habilidades dos de resistencia Las dos habilidades de resistencia Más bien Subirán un 25 y un 30 por ciento Respectivamente Si llegas de nivel 0 a 1 Y cada cinco niveles Ganarás 10 por ciento más de munición Si apenas empezaste una partida O si recién compraste un arma Y les describiré Las habilidades activas Dale calor Te dará un 35 por ciento más de daño A todas las armas Hasta el cuchillo Y combustible a tope Te dará el doble capacidad De munición cargada Te recomiendo dale calor Ya que el daño Te va a ayudar más Barbacoa aumentará 150 por ciento más La duración del fuego Mientras que fuego terrestre Triplica el daño Del arma Si el fuego Se queda en el suelo Y reduce un 30 por ciento De movilidad a los sets Fuego terrestre Solo vale la pena Si usas los dos lanzallamas Ya que estas dos Dejan bastante fuego terrestre Las otras dejan muy poco Y casi no uso los lanzallamas Así que ya sabrán Mi elección Con napalm El fuego Durará un 150 por ciento Más Un añadido A la habilidad anterior Y si tocan Al ser en llamas El clon También se va a quemar Y metralla set Te dará Un 30 por ciento De probabilidad De que los sets Puedan explotar La onda De la explosión Provoca 50 puntos De daño Y se aturdirán Los sets Cerca de la onda Yo uso metralla set Para evitar molestar A los sets Grandes Si se queman Aunque podría usarla En rondas De los jefes O la de calor Hará que los sets Que empiecen a quemarse Se empiecen a retorcer Mientras que Tormenta de fuego Aumentan Un 40 por ciento Al alcance De los lanzallamas Tomen mi opinión Del segundo punto Ya por último Esperen Tendremos Pirómano En tiempo set Dispararás Casi En tiempo real Y tu munición Será Ilimitada E infierno Los enemigos Que quemen Se moverán Un 30 por ciento Menos Y ganarás 50 por ciento De daño En lo personal Usaré Pirómano Por el ahorro De munición Y matar A muchos sets En poco tiempo Durante la cámara lenta Para terminar Aquí Les dejo Mis recomendaciones Personales Para nada Te recomiendo Que uses Armas Que provoquen Daño de fuego Contra Los flashbangs Y los scrakes En dificultades Altas en especial Básicamente No les harás Nada Si usas Los dos lanzallamas Es preferible Que dispares Al suelo Ya que A la mayoría De sets Les asusta El fuego Eso te va a servir Para alejarlos Y poder escaparte Los husks Tienen una inmunidad Al fuego Obviamente Ya saben por qué Así que Usa armas De daño balístico Para no tener problemas Puedes cumplir Un rol De mata basura O directamente Atacar a los pesos Pesados Eso sí Tienes que escoger Muy bien Tus herramientas Gracias Por acompañarme En esta guía Sobre la clase Más Efectiva Contra enemigos Pequeños Y una de las Más divertidas Por detrás De berserker De verdad Aprecio Que hayas Dado tu me gusta O tu hayas Suscrito O me hubieras Dejado tu comentario De recomendación O una Felicitación Ahora sí Me despido Dado ¿Vale? ¡Gracias!